Nel Balseiro llega a la comunidad Desde la montaña hasta la ciudad Desde la montaña hasta la ciudad Digo mi verdad que me sale de las entrañas En mar de tizañas mi alma te busca Y si tú me escuchas, borico a mi hermano Bríndame tu mano pa' seguir la lucha Bríndame tu mano, latino, pa' seguir la lucha A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente Somos el pueblo para el pueblo Y así va para nuestra gente Y sin su presencia y sin su respaldo Nos sentimos impotentes Somos el pueblo para el pueblo Y así va para nuestra gente Lo sigo queriendo, lo sigo buscando Y yo soy feliz Si con ellos ando Somos el pueblo para el pueblo Y así va para nuestra gente Nos encontramos en casa de la vivienda De la señora Margarita Margarita, ¿qué le tiene que decir al señor Balseiro Por su gran gesta de recogerle los escombros de su casa? Bueno, yo estoy muy agradecida Ya que han habido unos cuantos meses Que estaba en esta basura Aquí en estos escombros Y cuando salí me tocó con que están recogiendo los escombros Y cuando para mi sorpresa veo que es el... Marseiro Marseiro Y pues me agradezco un montón De que estés recogiendo esta basura Ya que pues era necesario recogerla Ok, pues señora Pues muchísimas gracias Y que tengan un excelente día Gracias a ustedes Igualmente Y que sigo mi verdad Que me sale de las entrañas En mar de tizañas mi alma te busca Y si tú me escuchas Corico a mi hermano Bríndame tu mano Pa' seguir la lucha Bríndame tu mano Latino Pa' seguir la lucha A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo Estamos aquí en casa De una barcelonatense llamada Ana Ana, ¿cómo está? Bien Este... ¿Cuántas veces usted ha ido a la alcaldía A solicitar el servicio Para que recogan los escombros de su casa? Bueno, mi esposo fue en la central varias semanas Cada vez que íbamos en la semana Le hablé con el presidente del barrio, Robbie Y dijo que está pendiente, está pendiente Va a seis meses Quedaron, cortaron el palo No lo terminaron Quedaron en volver No volvieron Y dejaron los escombros ahí Va a seis meses Y todo está perdido en pacto Retollando ahí de nuevo Y pues Ok Y hablé con el señor Nel Ok Ajá, diga Y gracias a Dios Pues Nel me está dando el servicio ¿Quién le está dando el servicio? Nel Balseiro Entonces, doña Ana ¿Cuál es la respuesta de la alcaldesa Cada vez que usted va a solicitar el servicio? Está pendiente, está pendiente Y todavía es la hora que nunca le va Está pendiente, está pendiente Y no ha venido No vino O sea, ya no va a llegar Porque ya el señor Balseiro Le hizo la gesta De recogerle la basura De la escombros Que están al frente de su casa Cuyo césped está muy alto Pues doña Ana Pues que tenga un mensajito Para Nel Balseiro ¿Algo usted le quiere decir? Claro Gracias Pues muchas gracias Se lo agradezco mucho en el alma Que pues No me negó su servicio Pues muchísimas gracias Y que tenga una excelente tarde Gracias igual Saludos Buenas tardes Ya nos encontramos aquí En el sector A la hora de los caballos Son las tres de la tarde Estamos recogiendo los escombros Trabajando Trabajando para que otros Puedan hacerlo También, ¿verdad? Por el pueblo de Barceloneta Estamos recogiendo estos escombros Llevan tres años Que no los han recogido Recogimos otros anteriores Que llevaban dos años O sea, prácticamente Llevan tres años Que no han recogido escombros En esta comunidad Y en muchas partes de Barceloneta Estuve recientemente En un programa de radio En septiembre Dije que iba a fumigar Por lo de Chunkipunya Y a la misma vez Iba a estar recogiendo escombros Y hemos visto Donde se está trabajando Que hoy iba a ir a Magueye Inveri Sector de Abrados Caballos Y Garrochales Pero hoy pues Gracias a Dios La administración municipal Hizo el recogido En la comunidad de Magueye Y entiendo que lo va a seguir haciendo En las distintas comunidades Pero que bueno Porque es por el bien De nuestro pueblo Chévere Para encima Hablaremos pronto En tu comunidad A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me...